¿Cómo se puede seguir trabajando en diferentes líneas de actuación? Para la introducción del gas renovable, en cualquier caso ese gas se iría a la atmósfera, si nosotros podemos reutilizarlo en nuestras propias redes de distribución estamos haciendo que el gas sea menos contaminante, ya no es poco pero lo sería menos y por último seguir impulsando la movilidad sostenible.